Más información www.youtube.com 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Llamaremos listos a la salida, extra alfa Mike, Lima Tango. Extra alfa Mike, Lima Tango, posteriormente salida y salida. Lima Tango recibido, coordinando su salida, le notifico. Extra alfa Mike, Lima Tango, viento 360 grados, 1412, pisa 02, autorizado a despegar. Autorizado a despegar, pisa 02 Mike, Lima Tango. Gracias. 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 Gracias.